Desde la Consejería de Salud se hacía público el sábado el fallecimiento de una nueva persona en nuestro municipio, positivo en coronavirus, ascendiendo a un total de 7 la relación total de vecinos que no han podido superar las consecuencias de la infección del virus. Desde la semana pasada, el gobierno andaluz ponía en marcha una página web donde se pueden actualizar los datos por municipios del número total de personas diagnosticadas de COVID-19, desde el inicio de la pandemia, así como de los fallecidos. En Marchena, hasta principios de esta semana, se situaba en 33 la cifra de personas, en total acumulando positivos y 6 fallecimientos. El número que el sábado se elevó a 7, según estos datos oficiales, manteniendo el número total de 33. Hasta el momento, y por medio de informaciones no oficiales, sabemos que al cierre de esta edición de informativos, siguen siendo 2 los vecinos de nuestra localidad ingresados en la UCI del Hospital de Ozuna con positivo en COVID-19, por lo que este nuevo fallecimiento contabilizado no ha tenido lugar en el citado centro sanitario. Descanse en paz.